Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería una ruleta mágica que se implementó para esta región, que me encuentro en la región de Brasil, la cual posiblemente ya esté llegando para nuestra región y menciono esto porque este skin que van a poder visualizar por aquí, hasta el momento no ha llegado para nuestra región y para muchas regiones se ha estado implementando lo que sería esta skin femenina, tal cual la pueden visualizar por ahí, que la verdad pues la skin a mí en lo personal sí me gustó, por ahí van a poder ver. Visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin que creo que muchos de ustedes van a poder realizar lo que serían algunas combinaciones con este skin, hasta el momento no se ha confirmado en qué evento podría estar llegando para nuestra región, sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería toda esta información para que lo tomen en cuenta, ya que posiblemente en el transcurso de la próxima semana, arena frifera también podría estar implementándolo para nuestra región, muy aparte de esta skin femenina, la cual lleva por nombre magia despiadada, también tenemos lo que sería esta otra skin, que esta sería una skin masculina, que hasta el momento no ha llegado para nuestra región, si no me estoy equivocando, háganme saber en los comentarios, tal vez me esté equivocando, esta sería otra de las skins que próximamente estaría llegando para nuestra región, lleva por nombre príncipe de la luz, tal cual lo pueden visualizar por ahí, y les paso a mostrar lo que sería esta skin masculina, ya que esta skin masculina estaría llegando con temática lo que sería la look royal de armas, la cual vamos a poder visualizar por aquí, lleva por nombre este skin de arma príncipe de la luz, tal cual lo pueden visualizar por ahí, esto llegó para nuestra región también lo que sería esta arma, así que lo más probable es que arena frifera de nuestra región también nos esté implementando lo que sería la llegada de esta skin masculina, porque viene con la misma temática, ahí dice paquete príncipe de la luz, tal cual lo pueden visualizar por ahí, así que posiblemente ya se estaría implementando en el transcurso de esta o ya sea de la próxima semana para nuestra región, cabe resaltar que en el momento que me encuentro grabando este video quedan 51 minutos para que esté finalizando lo que sería esta ruleta mágica, así que vamos a girarle en este momento a ver si logramos conseguir lo que serían algunos de estos premios, a ver vamos a eliminar lo que sería esta caja y vamos a eliminar lo que sería esta arma que lamentablemente no tiene atributos, sin embargo pues vamos a darle en confirmar rápidamente por aquí y vamos a estar eliminando lo que serían esos dos objetos, una vez que hayamos eliminado esos dos objetos vamos a darle el primer giro por 9 diamantes, a ver si logramos conseguir lo que sería la skin masculina o ya sea la skin femenina, lamentablemente no logramos conseguirlo, sin embargo el siguiente giro nos estaría costando 29 diamantes, vamos a girarle por 29 diamantes a ver si logramos conseguirlo y lamentablemente no logramos conseguir lo que sería la skin principal, sin embargo acabamos de obtener lo que sería este skin de la mascota shiba tal cual lo pueden visualizar por ahí, le vamos a dar en ok, el siguiente giro nos estaría costando 59 diamantes, vamos a girarle por 59 diamantes a ver si logramos conseguirlo y lamentablemente no volvimos a conseguir lo que sería la skin principal, sin embargo acabamos de obtener lo que sería este skin de mochila, le vamos a dar en ok, le vamos a dar en ok rápidamente por aquí, el siguiente giro nos estaría costando 99 diamantes, vamos a girarle por 99 diamantes, al parecer Garena Free Fire nos va a estar estafando con esta ruleta mágica, tal cual lo pueden visualizar por ahí, el siguiente giro nos estaría costando 199 diamantes, vamos a girarle una vez más a ver si logramos conseguir alguna de estas skins y efectivamente nos van a estar estafando porque no acabamos de obtener lo que sería nada, vamos a abrir rápidamente esto por aquí, nos dieron un token y el siguiente giro ya nos estaría costando 299 diamantes, así que vamos a girarle por 299 diamantes y lamentablemente acabamos de sufrir una gran estafa, tal cual lo pueden visualizar por ahí, vamos a darle en ok, el siguiente giro nos estaría costando 399 diamantes y lamentablemente ya no contamos con los diamantes suficientes, sin embargo vamos a reclamar estas otras recompensas, a ver nos dieron comida para la mascota, nos dieron estos tokens, a ver vamos a ver que más nos dieron por aquí, nos dieron un skin de paracaídas, le vamos a dar en ok rápidamente por aquí, muy aparte de ello mencionarles que en esta región en la cual me encuentro en este momento, también implementaron lo que sería una look royal especial, la cual por cierto por aquí nos están dando lo que serían estos tickets totalmente gratis, que si no me estoy equivocando es por realizar algunas misiones, vamos a ir a visualizarlo rápidamente por aquí, como pueden visualizar nos dice que tenemos que jugar una partida ranqueada, lo que sería un bulla y jugar, o bueno iniciar sesión, vamos a obtener rápidamente lo que serían estos tokens, que solo va a estar disponible por el día de hoy, muy aparte de ello por aquí nos están dando lo que serían estos premios totalmente gratis, en lo personal voy a reclamar lo que serían estos fragmentos, para poder subir de nivel lo que sería este personaje, le vamos a dar en ok rápidamente por aquí, vamos a ir rápidamente a lo que sería la look royal especial que se acaba de implementar en esta región, vamos a ir rápidamente por aquí, nos dice que lamentablemente quedan 47 minutos en el momento que me encuentro grabando este video, para que esté finalizando, y nos están dando lo que serían estos trajes, que la verdad me parecen demasiado épicos, no sé ustedes que opinen acerca de ello, a mi en lo personal si me gustó lo que sería esta look royal especial, que está siendo totalmente gratis, simplemente le vamos a poder girar con los tickets que acabamos de reclamar en este momento, y hay varios trajes demasiado épicos, no sé ustedes que opinen acerca de ello, a mi en lo personal si me gustó, espero que Garena Free Fire de nuestra región pronto también nos esté implementando algo similar, porque la verdad pues en estas otras regiones si se implementan buenos eventos, tal cual lo pueden visualizar por aquí, la bolsa de premios de esta región está demasiado épica, no sé ustedes que opinen acerca de ello, a mi en realidad si me gustó, aunque tiene muchos fragmentos por aquí, sin embargo vamos a girarle de una vez a lo que sería esta look royal especial, que vamos a comenzar con un giro de uno rápidamente por aquí, luego le voy a estar girando los demás tickets que acabo de obtener en esta región. ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues amigos lamentablemente no logramos conseguir nada, simplemente este maquillaje de la India tal cual lo pueden visualizar por ahí, le vamos a dar en ok rápidamente y este evento ya estaría finalizando en el transcurso de 30 minutos tal cual lo pueden visualizar por ahí, sin embargo pues estos serían algunos de los eventos que se están desarrollando en otras regiones, y que espero que pronto Garena Free Fire de nuestra región también nos esté implementando algo similar, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.